A mujer honrada, su propia estima, ne basta. Familia del Diche, ¿cómo están? Yo soy Bianca de Sonza y me encuentro con Sandra Benumea. Hola. Hello. Familia, como ya saben, esta pequeña sección es donde agarramos a nuestras chicas adoradas y hablamos un poquito más acerca de ellas. Porque Sandra, a nuestra actrizaza que ven aquí, no solamente es actriz, sino que también te dedicas a muchas otras cosas, ¿cierto? Sí, la verdad es que me dedico mucho a Ama de Casa. Cuando no estoy estudiando para trabajar como actriz, que afortunadamente trabajo mucho. Y además, me gusta hacer mucho ejercicio. Y otra cosa que les comparto es que me encanta leer. Entonces me toma mucho tiempo leer. Es mi pasión. ¡Qué bonito! Y cuéntanos un poquito de lo que me estabas diciendo de tu canal y de todo lo que haces con estos libros que lees. Sí, mira, a raíz de la pandemia, nos encerraron. Y decía, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir? Yo veía a la gente muy deprimida, mal, triste. Y entonces, yo una vez estaba muy bien. Sí, la estabas pasando bien. Sí, o sea, sabía que esto iba a pasar por todo lo que yo había aprendido. Entonces dije, yo necesito compartirle a la gente que esto va a pasar, que vamos a estar bien. Y entonces compartí poco a poco los libros que iba leyendo. Y la verdad es que no sabes qué bonito es que la gente te conteste, gracias por eso. ¡Qué bien! ¡Qué precioso! Y aparte es algo enriquecedor, porque los estás impulsando a leer, que es algo que quieras o no hace falta hoy en día. Pues ese es mi ideal, que digo, si te gustó mi resumen y te un gusanito sentiste ahí, lo ideal es que digas, lo voy a leer, porque lo que está diciendo es muy bueno. Y si a mí me sirvió, porque de verdad me considero una mujer de paz, seguro te va a servir a ti. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que compartas eso con toda la gente allá afuera y que haya salido a raíz de algo que mucha gente sufrió mucho, ¿sabes? Y que fue algo, una catástrofe para muchos. Pero el poder encontrar estos rayitos de sol dentro de la oscuridad, yo creo que hace todo posible y todo lindo. Gracias. Sandra, qué hermosura, muchas gracias, gracias por dedicarte a tu familia, gracias por regalarnos esto. ¿Y cómo podemos encontrar tu canal si lo tenemos que buscar? Sandra Benumea en YouTube, y en Instagram tengo también, hago unos pequeños summaries, resúmenes, en sandra-benumea-ok. ¡Uy, excelente! Y bueno, nada más para que se queden picados, ¿de qué tipos de libros te gusta leer? Mira, de todo, ¿eh? Leo desde el sueño, de la importancia de dormir, leo desde la alimentación, que me encanta, leo libros de budismo, de cábala, de todo lo que se me va presentando de niños, del cerebro del adolescente, o sea, de veras hay de todo, no es que digas, ay, voy a leerte nada más de alimentación, no. O sea, vas a leer acerca de qué hago con mi adolescente, hablo del amor, de cuáles son los lenguajes del amor, cómo llevaron a una relación con tu pareja. No, está completo, la verdad es que es muy padre. Yo sí me voy a meter, familia, yo espero que ustedes también se metan ahí en casita, y muchas gracias por regalarnos ese ratito, y ese, pues sí, algo que es de ti, que viene de ti, ¿no? ¿Qué es tu resumen y cómo tú tomas estos temas y los haces parte de ti? Gracias a ti por preguntar y hacer esto para que la gente se entiende. Muchas gracias, Sandra, familia. Los queremos mucho. Adiós. Bye.